Muy bien amigos, me pidieron que haga a Ladybook después de haber hecho estos Voy a hacer a Ladybook, ese personaje de Miraculous Pero me la piden y voy a hacerla para ustedes Véanla, ya saben, aquí en este canal Rápido, y en otro canal, en tiempo real Va, voy a hacerlo así Miraculous, Ladybook Y una nariz hermosa, bueno, de por si así Miró una nariz, para mí creo que en este dibujo es lo más importante Debo literalmente la boca hasta el lado Igual aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, así queda Miraculous Ladybook ¡Yeah! El personaje de Ladybook, ¿qué tal? ¿Tres parecimientos amigos? Ahí está, un, dos, tres, ¿no? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Poderos! Ladybook ¡Wow! ¡Tan! ¡Tan situaciones! ¡Suscríbete al canal!